Estamos con el doctor Guillermo Álvarez Cienfuegos, especialista en cirugía general, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y ginecoestética. Títulos otorgados por la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo de Médicos de Córdoba y recientemente incorporado al staff de profesionales de Instituto Médico Río Cuarto. Además, el doctor realizó su residencia en cirugía plástica y reconstructiva en el Hospital Infantil Municipal y en la clínica privada de los doctores Luis Najas y Rafael Cinelli de la ciudad de Córdoba. Y también realizó un entrenamiento quirúrgico en Ohio, en Estados Unidos, en cirugía estética facial y tratamiento quirúrgico de migraña. Cirugía estética de mama y tratamiento integral de malformaciones infantiles junto a renombrados cirujanos plásticos mundiales. Bueno, después de toda esta presentación le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Y déjeme apreciar que es usted muy joven para tener tantos títulos o es una muestra de lo que realiza en cirugía estética y rejuvenecimiento. En realidad, bueno, me he preparado mucho durante la época de facultad y posteriormente mi posgrado. Así que, bueno, es parte del esfuerzo. Bien, bueno, vamos a aprovechar su presencia, doctor, en esta primera nota para consultarlo sobre algo. Iba a decir que interesa a las mujeres, pero no, interesa tanto hoy en día a mujeres como a hombres. Así es. El rejuvenecimiento facial. ¿En qué consiste? Bueno, la cirugía y el rejuvenecimiento facial tiene como objetivo principalmente restaurar lo que es la apariencia de juventud de una cara que ha sido afectada por los años, ¿no es cierto? Pero es de vital importancia recalcar de que esta cirugía tiene que ser completamente natural y que la paciente, en realidad que la gente no note que la paciente ha sido operada, ¿no? Claro, porque queda muy artificial, ¿no? Queda muy artificial. Ahí donde nos encontramos con esas pacientes que llegan con temor o con un cierto recelo al consultorio porque ven en la calle o a veces familiares que se han operado y quedan con esas caras súper estiradas o plastificadas, que llamamos. Sí. Doctor, ahora por ahí también es necesario comprender cómo envejecemos, ¿no? Sí. Y en qué momento hay que realizar la consulta. Sí. El tema del envejecimiento en realidad son signos que aparecen a partir de la pérdida y elasticidad de la piel y la caída de las estructuras subcutáneas, o sea que se encuentran por debajo de la piel. Todo esto modifica los volúmenes faciales y provoca este aspecto de triste y cansado que uno tanto trata de evitar, ¿no es cierto? A su vez hay otros factores, disculpame, a su vez hay otros factores que es importante que la gente sepa que son las cuestiones del envejecimiento causado por la luz solar, el envejecimiento causado también por este hábito de fumar, los hábitos dietéticos y enfermedades que a veces que uno tiene durante mucho tiempo generan esta atrofia de las estructuras fascias, ¿no? El envejecimiento prematuro. Doctor, ¿cuáles son los lugares claves del rostro donde se nota más el envejecimiento? Bueno, los lugares donde se manifiesta de una manera, diría casi, patognomónica el tema del envejecimiento a nivel de párpados, a nivel de los pómulos que se caen, a nivel del surco nasogeniano que es ese surco que tenemos entre la boca y la mejilla, que se marca, se pone muy manifiesto. Y da un aspecto como de tristeza. De tristeza y a veces llega hasta la cara, hasta abajo de la, perdón, hasta abajo de la boca que genera estas líneas de marioneta que se llaman y posteriormente obviamente la pérdida de definición del contorno mandibular, que eso habla de una cara que está envejecida. Y esos serían los puntos claves para corregir, ¿no? Y cambiar el aspecto de la cara, doctor. Sí, son los lugares donde uno apunta a modificar no solamente las partes de estructuras subcutáneas como habíamos mencionado, sino también los volúmenes, que es muy importante saber eso, porque la cara envejecida pierde volumen. Sí. ¿Y cómo, qué procedimientos se pueden realizar y cómo, doctor? Los procedimientos que tenemos son variados. Tenemos que, a nivel del, la cara está dividida en tres tercios, ha sido dividida en tres tercios, en un tercio superior que llega hasta la altura de los ojos, un tercio medio que llega hasta la, hasta por arriba de la nariz y el tercio inferior que es de la, de la parte de los labios y el mentón. En el tercio superior podemos tratar las arrugas de la frente, el entrecejo, la cola de las cejas. A nivel del tercio medio tenemos los pómulos, la zona periorbitaria de los párpados y obviamente el surco nasogeneno y la flacidez que tenemos en las mejillas. Y en el tercio inferior sería lo que es el contorno mandibular y la zona de labios. Y obviamente el cuello, lamentablemente el cuello es uno de los lugares donde también se nota mucho, sí. Doctor, ¿y qué tipo de anestesia se utiliza para estas cirugías? En estas cirugías se puede realizar con anestesia local asistida, donde el paciente no necesita estar intubado, o sea, simplemente el anestesia lo tiene como dormido y nosotros realizamos la cirugía y se despierta automáticamente terminado el procedimiento o en algunos pacientes que requieran se puede hacer con anestesia general. ¿Y el post quirúrgico? ¿Pueden presentarse algunas complicaciones? El post quirúrgico en realidad es bastante tolerable, el paciente se despierta con un vendaje a nivel de la carie del cuello que dura un día, al otro día se cambia por una vendita compresiva que va a tener que usar unos días también. Y bueno, aparecen algunos, el edema, el hinchazón que nosotros conocemos y algunos hematomistas también pueden estar presentes. Y posteriormente, bueno, es un periodo de paciencia en realidad porque uno quiere... Que hay que estar bien... Inmediatamente. Rejuvenecido inmediatamente, pero no, tiene su proceso. Y en realidad lleva un proceso, sí. Día a día uno va notando los cambios favorables que va teniendo su cara y eso hace a la evolución normal de un post quirúrgico. ¿Y cuánto tiempo duran estos resultados? Y estos resultados, podemos estar hablando entre 5 y 10 años, un promedio. Pero obviamente también hace a los motivos del envejecimiento y estos factores que son que la persona no fume, que se cuide en la dieta, que haga ejercicios y todo, una cuestión de una vida sana en realidad. Bien. Bueno, doctor, lo vamos a volver a invitar porque también se ocupa de otros temas como la lipoescultura. Así es. Ya llega la época en que todos nos interesa la lipoescultura. Así es. Así que lo vamos a volver a invitar. Bueno, doctor, y a la gente que nos está escuchando, le decimos que el doctor Guillermo Álvarez Cienfuegos lo encuentran en Instituto Médico. En el Instituto Médico de Río Cuarto, así es. Permitime decirle a tu audiencia que, bueno, a partir de la fecha yo me estoy incorporando al Instituto Médico como el cirujano plástico y a su vez que todo el tipo de cirugías plásticas que podemos realizar ahí, no solamente a nivel de la parte estética, sino reconstructiva, a quemados y niños, la gente no va a necesitar mudarse a otra ciudad para poder realizarles. Desde aquí, en Río Cuarto, en el Instituto Médico.